Buenos días y bienvenidos al segundo blog de nuestras aventuras por aquí por Miami, por Fort Lauderdale, ensayando para Carnival Cruises. Aquí estoy con Lucas un día más, un día más en la oficina. Hoy es nuestro penúltimo día ensayando Vintage Pop. Hoy tenemos el merch, que significa que vamos a poner todo en conjunto, la parte de música, la parte de voz y la parte de baile. Hoy cantaremos con la banda por primera vez. Ayer hicimos un pequeño ensayo con ellos, pero hoy va a ser la primera vez que lo hagamos con micrófonos y con todo y con sonido. Y mañana ya es el Fun Run, que es la muestra oficial. Y eso, hemos empezado la mañana con un cafecito, la rutina la de siempre, haremos un calentamiento y luego haremos prima de sonido y a ver qué tal se presenta el día, pero bueno, pues de momento con emoción y con ganas de ver qué se cuece esta semana. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir a la bus. A un poco más de trabajo en la banda. La banda, fue una buena opción, pero el equipo. Y después debo que Saint Laurent, pensé que todo va a llegar a estar en conjunto, porque ahora es el que está dando, no sé, la Ambe. ¡Suscríbete! 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 Solo quedan... ¿Qué? 8 minutos para que entre la gente y empiecen el... ¡Pan! No tenía tantas ganas de este show como pensaba... O sea, durante los ensayos como que me estaba rayando un poquito. Pero ahora... ¡Estoy calgada! ¡Estoy calgada! ¡Uuuu! ¡Tengan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Let's pee top of that paparazzi. Let's pee top of that paparazzi I wanna do wildlife ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos terminado el día y me dirijo a la piscina a estudiar, porque uno puede estudiar en su casa, asco y aburrida, o puede estudiar al lado del agua, día 2 de piscina, a ver si no me quemo viva, pero bueno, tengo crema, 50, todo bien, todo perfecto. Primero día de coreo de Celestial Strings, tengo un momento ballet, un momento moño, he venido sola andando, porque ayer Lucas se hizo un poco de daño en el hombro, así que esperemos que esté bien, tiene que ir al médico, voy a ir a mirarse, cómo está, pero bueno, hoy ha sido aventura en solitario, así que a bailar un poquito de balletcito, a ver, no es ballet, es como una mezcla, pero sí que vamos con zapatillas de ballet, y hoy me pruebo el vestuario para So Bound, que es mi traje de bruja, así que tengo muchas ganas, aunque estoy un poco sudadita, a ver, a ver qué me dicen. Buenas noches. Hallowinski. Hallowinski. Miércoles 2 de octubre Hoy es un día un poco intenso de ensayos Hemos salido un poco antes de lo previsto Porque mucha información Se está notando ya el nivel de saturación Entonces hoy he decidido Que me voy a tomar la tarde para mí En vez de ir a la gimnasia voy a ir a hacer compra Pero bueno, voy a aprovechar para Hacer como una pequeña cita Conmigo misma A cenar, a tomar un café A pasar sola Creo que hoy es el día de darme un poquito de break Hacer un poco reset mental Para mañana volver con fuerza Así que vamos a ver ¡Buenos días a todos! Si hace 2-3 años me hubierais dicho que estaría despertándome a las 6 de la mañana, incluso antes, si os voy a ir andando a las 7 de la mañana, diría, estáis flipando. Pero no, así es. Es que veo estos despertares. Me encanta. En estas mañanas me presento la incógnita de qué hacer, ahorrar dinero o comprarme un café. Pero cuando me estoy despertando a estas horas, es que es como que me merezco un premio. Un little diesel, un little price. Vamos a trabajar una hora, una hora y una hora, y entonces tenemos algo cool para la comida, como una cigarra. ¡Origo! ¡Suscríbete al canal! ¡Origo! ¡Qué emoción! Gracias por ver el video